¡Hola! ¿Qué tal? Hoy vamos a hablar acerca de la carta astral de Ricky Martin. Recuerden ustedes que una carta astral es como un libreto, una carta de navegación del alma. Pues bien, Ricky Martin nacido el 24 de diciembre, es Capricornio, cuando el sol ya llevaba dos días de estar en Capricornio. Allá en Atorrey, a las 5 de la tarde, salía Géminis en el horizonte. Es muy importante los dos signos, Capricornio, Ascendente, Géminis. Por su lado, Capricornio asciende hasta llegar a la cima. Ahora, los sectores de la carta astral, que se llaman casas, nos hablan de distintos aspectos de la vida de una persona. En la Casa Quinta, que es la casa del amor y las relaciones sentimentales, Ricky Martin tiene el mismo planeta que tenía Michael Jackson y Frida Kahlo. Urano, Urano al lado de la luna negra. Urano es la libertad y la independencia. Y la luna negra, las pasiones. Bien, cada cual es libre de manejar esa libertad como quiere. Miremos la carta astral hoy en día. Lo que nos importa es qué pasa. Fíjense, el círculo de afuera se va a mover, mientras que el de adentro siempre estará quieto. Ricky Martin siempre será Capricornio, Ascendente, Géminis. Pues bien, Urano, que habíamos dicho que es la libertad, la independencia y el progreso, nuevamente están juntos con la luna negra. Y eso sucede con Urano cada 84 años. Está encima de Marte. Marte rige la energía sexual. Los hombres son de Marte, las mujeres son de Venus. Marte siendo la energía sexual. Cuando Urano, por primera vez en 84 años, con la luna negra, que es la pasión, viniendo de la casa quinta, que es el amor y las relaciones sentimentales, cruza por encima de ese aspecto, se libera, abre puertas y cuenta al público, casa 10, el sector 10 es nuestra proyección social, la huella que vinimos a dejar en el mundo. Bien, hoy Ricky Martin tiene el futuro encima de él. Es dueño de su futuro. Esta herradurita, que la conocemos como el nódulo norte, que da la vuelta cada 18 años y medio alrededor del zodíaco, está exactamente encima de su sol. Pero, a Capricornio lo rige el planeta más importante del zodíaco, Saturno. Saturno es el destino como una cruz que uno lleva a cuestas hasta la muerte. Saturno, que da la vuelta alrededor del zodíaco cada 84 años, acaba de entrarle a la casa de los hijos. Ya tiene dos que están marcados en su carta natal. Pero fíjense bien, Saturno es el destino. Y antes de que Saturno salga de allí, en unos dos años y medio a tres, volverá a ser padre. Ya lo veremos, ustedes y yo.